¡Gracias! Y vamos a ver un texto de BNS Matrix, que también es un proyecto bastante amplio, que se llama Atender Hexford de Atropocin, o un tierno hechizo por el antropoceno. Y para esta ocasión tenemos a dos invitadas de lujo, que es Natalia Gumarrata, Marmolejo, disculpa, y Zell Maya. No sé si se quieran presentar, Zell y Natalia. ¿Vas Natalia? Bueno, acompañada como de, o sea, no sé, sí es como predominantemente digital, pero pues agarrada también al mundo material y físico, de pronto, ¿no? Y como estas cosas que rebotan de uno a otro. Y pues, nada, no sé qué más. ¿Itzel? Soy Zell, estudié letras hispánicas, pero ahorita estoy estudiando la maestría en sociología política. Escribo ensayo, a veces. Y, ¿qué más? Pues trabajo temas de corporalidad, género, feminismo, todo eso. Me gusta también la programación. Estoy como muy metida en R, y mi pasatiempo favorito es hacer gráficas con emojis. Me encanta. Bueno, quería preguntarles primero, no sé, ¿cuándo ustedes conocieron a BNS Matrix y qué fue su opinión? Sobre todo porque tienen este manifiesto cierre feminista del siglo XXI que publicaron en el año del 91, cuando todo el mundo éramos todavía muy chiquitos. Si es que ya estaban ustedes en este mundo. Yo todavía no existía en este mundo. No, no. Bueno, y si no, yo puedo introducir BNS Matrix. BNS Matrix es un colectivo australiano. Ellos empezaron a principios de los noventas, mediados de los noventas. Son probablemente de las artistas de arte de internet más afamadas. Su manifiesto ciberfeminista por el siglo XXI ni siquiera fue publicado en internet, pero es considerado como probablemente una de las primeras piezas de net art contemporáneas. Y ellas son Virginia Barat, Francesca da Rimini, Julianne Pierce y Josephine Starr. Y bueno, Tender Hex es un poema que también es un performance y una lectura de poesía, pero también es una especie de taller de escritura creativa. Y fue publicado en el 2016 para, en el marco de un festival de film feminista en Australia. Y Venus Matrix, además, bueno, creo, ¿no? O sea, justo como en esta historia de los ciberfeminismos, posiblemente son de las primeras que sí se enuncian dentro de esas posiciones, ¿no? Que un poco, digo, hablábamos en la sesión anterior acerca de esta imposibilidad de definir al ciberfeminismo y cómo también a lo largo de los años la misma producción creativa lo ha empujado a diferentes nichos que posiblemente sean más, digamos, más cercanos a hablar de los contextos de quienes producen dentro de estas lógicas. Y creo que eso es justo bien interesante porque, pues, Venus Matrix justo con este, estos primeros gestos narrativos hablando acerca de un futuro sin género, ¿no? Hablando de un futuro en el cual, pues sí, se juega incluso como con estos discursos como muy estereotípicos de lo que imaginamos cuando pensamos en innovación tecnológica. Y, de hecho, simultáneamente a Venus Matrix, parte de sus integrantes también tenían un colectivo performático, si no mal recuerdo, que se llamaba Old Boys Network. Y que justamente era una cosa como de apuntar a eso que ahora llamaríamos como los Tech Bros del Silicon Valley, ¿no? O sea, como todo este grupo de vatos blancos que están como aparentemente en este como máximo epítome de innovación tecnológica, ¿no? Digo esto, por supuesto, mientras soy un glitch, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Pero, pues, justo me parece interesante que ellas mismas adoptan, ¿no? Como este rollo performático de asumirse como la Old Boys Network. Y, de hecho, son quienes llaman a la acción en el Documenta 10 para generar esta primera internacional ciberfeminista, en donde lo que hacen o el resultado de este primer encuentro es reunir a diferentes voces, aunque principalmente europeas, en donde escriben estas 100 antítesis del ciberfeminismo. Que está, de hecho, escrita en diferentes idiomas y de la que hablamos un poco de nuevo, ¿no? La sesión anterior, pero que, pues, en su momento tenía este conflicto, pues, muy, pues, sí, como muy poderoso de, por un lado, sí, asumirse que por siempre el ciberfeminismo será una especie de entidad mutante inconclusa, lo cual está muy chido. Pero, por otro, cuando se lleva a esta segunda internacional ciberfeminista en el 2017, 20 años después de la primera, se habla justo de cómo no, o sea, se está buscando, sí, tener voces diversas, pero cómo en realidad sigue siendo bastante plano, ¿no? Cómo sigue apuntando a, pues, las voces que en su momento pudieron acudir específicamente a este evento, pues, digamos, como de alto, alta validación dentro del circuito del arte, en Europa, ¿no? Principalmente, pues, mujeres blancas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa eso también para este desarrollo del ciberfeminismo como concepto, ¿no? Si bien a mí me parece que está súper chido que estas sean las antítesis y no las tesis del ciberfeminismo, sí creo que justamente Venus Matrix ha encontrado una manera, un espacio de posibilidad para expandir sus prácticas, a hacer eso que en su momento no tomaron en cuenta, que es, de hecho, abrir a un proceso colaborativo que sí sea un poco más sensible o un poco más capaz de, pues, evocar y de invocar también a voces más diversas, que creo que justamente es lo que vamos a ver con Atender Hex por Dantropocin. Me gusta un buen como el, no sé, como que además de ser, ajá, o sea, en este texto que estabas poniendo ahorita en pantalla, Emek, que como denominando todo lo que no es, no sé, te da como una cierta idea de lo que podrías ser y no sin cierto humor detrás, ¿no? Y como si, no sé, como que se siente esta, esta como si ternura y si, no sé, al mismo tiempo luego sacan estos comentarios o esto, bueno, no comentarios, sino como punchlines así súper, también como aterradores y desconcertantes, y de pronto te dicen como, we're not, como decía, como a non-smoking area, ¿no? Como no somos una zona de no fumar, es como, no sé, me parece como muy pertinente y, este, sí, como que le quita este marco solemne a lo que se supone que tiene que ser el activismo, ¿no? O incluso lo que sea que, que se pretenda hacer. Y que justo en esas antítesis, y también el hecho de que estén en diferentes idiomas, creo que apunta al tipo de conversación que se está teniendo en estos espacios, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, las que están en español dicen cosas como, si el feminismo no es rock and roll, ¿no? No es callado, no tiene cojones, ¿no? Pero hay otras que son bastante más, pues sí, o sea, como mucho más cómicas. Las que están, por ejemplo, en alemán, apuntan a las artes casi siempre. Las que están en inglés son absolutamente lúdicas, ¿no? O sea, casi en todos sus casos son lúdicas. No es una ciencia, no es una película de ciencia ficción, no es una película de terror, no es inteligencia artificial, no es inmóvil, ¿no? Y digo, a las que pueda acceder un poco, así, como a grandes rasgos, ¿no? Porque hay muchas otras que no sé qué dicen, ¿no? Y también está chido, porque creo que hablan específicamente a... El ciberfeminismo no es una pipa. Ajá. Me doy un buen de risa ahorita. No está triste y no es una pipa. Hay una que me gusta mucho, que decía algo así como... Creo que está más arriba, que dice como el ciberfeminismo. No es sin conectividad, no es maternalista y no es una fragancia. Y están como en la misma lógica de contexto, me parece. Ok, aquí está, es not without connectivity. Y como justo todas estas diferentes cosas podrían llegar a ser como contradictorias, pero luego... Y no sé si hayan sido ordenadas como al azar o conforme fueron siendo escritas o enviadas. O si sí hubo una especie de ordenamiento por alguien, ¿no? Como más intencional. Pero, no sé, también como la... Ya como poética que empieza a surgir de... Enunciar cosas que podrían parecer justo como inconexas y que de pronto las pones en una lista y ¡boom! Así, como que sale así muchísimo significado de pronto. Es bien... Justamente lo que decían del humor y de... Pues un poco de lo bizarro. Creo que acá lo dicen muy bien ellas, ¿no? Cuando mencionan cómo ellas pensarían la resistencia creativa, pues tomando riesgos experimentales y metodologías blasfemas, ¿no? Y es un poco... Ajá, supongo que es un poco aterrar... Supongo que también tendríamos que ver este primer manifiesto donde dice que sobre... No, porque la parte donde dice Daddy Mindframe, que creo que es una de las cosas más... El Big Daddy, ¿no? Así de... Pues en este texto... Ajá, Big Daddy Mindframe. Ajá. Y además, bueno, un poco también viene en esta vieja historia de los manifiestos feministas, ¿no? Por ejemplo, Skum de Valérie Solán o... ¿Sí es Solán? No, no, no... Bueno, Solanas. Y aquí está el primero, ¿no? Que ellas hicieron. Y esa parte, ¿no? Saboteadores de la Mindframe de Big Daddy. Y después esta otra, que yo creo que es una de las frases más contundentes, pues, del arte en internet. Está muy increíble. En el Twitter dice que es una línea directa a la Matrix. Y lo peor de todo es que viene antes de esta popularización, de esta palabra Matrix. Matrix. Literalmente la cultura pop le quita todo su significado, ¿no? O sea, sí, porque uno entiende ya la Matrix y es como esta cosa de la ciencia ficción. La simulación, además. Numeritos verdes y negros como... Alrededor. Resetas de sushi. Cuando... Pues es una palabra que tiene una carga... O sea, en la historia, por ejemplo, de Occidente, las cuevas, los lugares oscuros, siempre tienen esta conexión hacia lo femenino y a los poderes creadores de la Tierra. Y un poco a mí me da risa, ¿no? Como el siglo XXI llegamos con una palabra Matrix que está despolitizada, aunque ellos crean que es politizada por esta simulación de la película Matrix. Y no sé, realmente a mí me gustaría hablar ese tipo de cosas con ustedes. ¿No sientes que entonces también le agrega otras posibilidades de significado? ¿El significado de la película? Ajá, sí, también. O sea, desde lo pop, pues. Y que a partir de esa resignificación desde lo pop también se pueden agregar implicaciones políticas que surgen a partir de eso pop, ¿no? Y que creo que ahí también está lo poderoso, siente. También como a través de una democratización que sí diluye, pero también, no sé, como que viraliza, ¿no? Y vuelve accesible ese concepto y entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor alguien se queda con que vio la peli y le latió un buen y se tripeó muchísimo y se hondeó. Y a lo mejor alguien sí se pone a pensar como ¡Ah, Matrix! Suena como Matrix. ¿De dónde vendrá esta palabra? Y no sé, como que abre posibilidades. Ajá, justo de discusión, ¿no? Sí, o sea, y siento que a partir de esa resignificación, por ejemplo, que tienen las Wachowski, ¿no? Y que pusieron corporalidades ahí a través de metáforas y decir, ok, tenemos esta metáfora de la corporalidad que es Matrix ahora y que se transforma en una metáfora también de lo trans, por ejemplo, ¿no? Que es como una de las lecturas que me parecen a mí muy interesantes de la película y que a partir de esas nuevas identidades y nuevas, no sé, te digo, resignificaciones de las corporalidades también se vuelve político. Claramente. Y de hecho creo que aquí hay algo bien importante y que estamos viendo con esta palabra Matrix, ¿no? No sé, diría Mackenzie-Wark que no hay forma con la cual podemos pensar nuevos mundos si no los podemos nombrar, ¿no? Y cómo los podemos nombrar pues es un poco jugando con este lenguaje hasta poderlos nombrar. El lenguaje siempre nos va a poner limitantes pero siempre nos va a poner posibilidades, ¿no? Entonces si nosotros un poco la enunciación de nuevos mundos significa pues hacer lo que todo el tiempo se ha hecho, ¿no? Que es inventar nuevas palabras o reformar nuevos significados o darle sentidos a las palabras que antes no tenían. Y creo que en este sentido las BNS Matrix son sumamente fuertes. Hay un momento donde, aquí están, ¿no? Dentata still has currency forever Bitcoin. O sea, no sé. Y creo que casi, ¿no? También aquí tenemos la misma frase anterior pero como en diferentes posiciones. Terminators un kind big daddy mind frame. Sí, como de detonar al rey, ¿no? Al gran rey. Pero me gusta también muchísimo como esta parte que habla de que las máquinas deberían ser como pervertidas y reinstrumentalizadas al servicio de las aves. Ajá. Para ser como... Súper bonito, sí. Coronar a los cisnes y quitarle la corona al big daddy, ¿no? Es que también no están solamente... O sea, supongo que no es estrictamente solamente las aves sino son como estas cosas que forman swans parvadas. Al principio lo dicen muy fuertemente. A mí me gusta mucho. A ver, lo voy a hacer más grande para que se vea. Ellas son, ¿no? Nosotras, las hijas de las furias. Y aquí viene Gater a Cottery of Xenolalic Assemblance. Assemblance. No sé cómo pronunciarlo. ¿Cenolalic? Y pues todo el tiempo están hablando de estas swans, o sea, de estas formas de, supongo, de multiplicidad que no tienen que ver con formas tan humanas. No sé. Ahí está el swan. Ahora, lo que sí, o sea, a mí el swan y el swarm, por ejemplo, me parecen que son muy persistentes en la cultura del net art como noventera, dos milera, ¿no? Porque es un poco el, como la idea del, ¿cómo se dice? Conjunto de abejas, avispas. Sí, sí, sí. Como un enjambre, ¿no? Un enjambre. Un enjambre. O sea, justo esa idea del enjambre que por un lado sí es como una colectividad, pero por otro también es un movimiento en sí mismo, el movimiento del enjambre tiene siempre una referencia a algo que está en constante flujo igual que las aves, igual que las parvadas que siempre están como reubicándose geográficamente hablando en diferentes espacios y evoluciones de sus vidas. Eso me parece muy, muy poderoso y que, digo, ya regresando tal cual a la pieza, ¿no? A Tender Hex por de Atropocin. O sea, en el nombre ya lleva un poco la tensión de sus elementos, ¿no? O sea, como sí, lo que es tierno, pero también el antropoceno, pero también un poco esta cosa como de gesto de invocación. Digo, no sé, obviamente a mí me hace pensar mucho en esta noción de la ternura radical, ¿no? O sea, el hecho de que estemos hablando de algo que invoca a la ternura dentro de un contexto de hablar del antropoceno, pareciera totalmente dislocado, pero es que yo creo que ahí está su capacidad narrativa también. No sé, ¿qué opinan? Claro, siento que es como una especie de, como de brujería, ciberbrujería, ¿no? Así, como echar en el caldero un poquito de ternura y un poquito de humor y un poquito de antropoceno y un poquito de terror y un poquito de cyborgs y un poquito de, no sé, de encambres, no sé, como todas estas cosas y como, sí, y como ver qué sale de eso, ¿no? De este como encantamiento de ternura radical. Radical, sí, 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 sí. Y bueno, aquí creo que lo dice un poco y también tiene toda esta noción que ustedes nos estaban diciendo muy fuertemente, ¿no? Como ellas se quieren encantar a ellos, supongo que a la gente del capitalismo no lo sé bien, pero está todo el tiempo este presente, ¿no? Infiltrar, diseminar, corromper. Estas palabras que normalmente estarían relacionadas, vaya, con la destrucción no creativa del capitalismo, aquí se ven en un choice and madness and un walliness, ¿no? Es como, no sé, darle del otro lado y me encanta mucho esta noción de que son como especies de avispas o de microbios o de virus que son también mercenarios y que vienen a hackear o a alterar pues nuestra vida, ¿no? y bueno, no sé, siento que a mí me parece uno de los textos más potentes que yo he leído, la verdad, es muy raro también. Me recuerda ahorita que estoy viendo un anime que se llama Hunter Hunter y no quiero espoileárselo a nadie pero hay como una especie de hormigas que se llaman quimera que empiezan siendo literales hormigas pero tienen la cualidad de que comen otras especies y cada vez que se comen algo la próxima generación nace con cualidades genéticas de esta otra especie y entonces empiezan a como crecer y hay unos que pueden volar y otros que pueden no sé, como que tienen como el radar de los murciélagos y entonces pueden detectar hacia otros a distancia y se empiezan a complejizar hasta que llegan al punto de ser tan grandes y feroces que comen humanos y entonces se mete aquí todo este dilema ético de son buenas son malas los humanos las quieren destruir y ellas quieren destruir a los humanos y luego ajá como que luego hay humanos súper especiales que tienen como poderes de ya que controlan su ki así muy cañón y hacen cosas entonces ajá no sé se vuelve como esta cosa justo como ya no tan antropocéntrica para nada sino pues una cosa muy evidente de como la supervivencia de la naturaleza como brutal que pues no sé solo busca seguir reproduciéndose y propagándose y como comiendo recursos o sea no sé me parece como recomiendo mucho esa serie no la he terminado pero justamente no sé es que creo que tienes razón también en esta las venes de Matrix hablan mucho de estos como paisajes post apocalípticos probablemente ya después del humano como pues estas no o skinwalking through melting permafrost and fracking from mastic wasteland no sé o sea si están como contraponiendo diferentes formas de futuro y creo que también es bien interesante esto que dices la naturaleza siempre tiene su rumbo y nosotros por más que pensemos que la podemos dominar es como la cosa más prepotente del humano pensar que realmente tenemos control no lo sé claro creo que no sé viviendo en la ciudad de México los sismos lo dejamos uff tenías un departamento donde todo era así seguro y cuadradito y limpio y tenías electricidad y así y de pronto es un espacio en el aire igual está bueno hablar también del proceso de creación que hablábamos un poquito fuera del aire porque bueno yo conozco a Itzel hace mucho tiempo y la considero una de las escritoras que más me gustan entonces sí tengo como muchas y además yo sé que Natalia por ejemplo aunque no no hace estrictamente escritura muchas de sus piezas tienen como mucho lenguaje en él entonces pues ya bien por eso queríamos oír sus opiniones el proceso de escritura de esta pieza es no sé bien cómo sea el proceso de escritura original de esta Tender Hexford de Antropocent que esta es la copia para distribución es un texto open source al cual puedes comentar bueno contribuir por medio de los comentarios y después hay un taller o algo por el estilo donde hacen este ejercicio que está llamado iteración con reglas o por lo menos así es como se llama en la ur en la página web y tiene estas reglas que están no sé que como ejercicio de escritura creativa están bastante interesantes estuvimos bueno yo las intenté leer toda la mañana sigo teniendo muchas dudas pero son reglas ellas mismas las llaman como muy estrictas para crear un manifiesto entre varias personas entonces lo primero que dicen es como agarrar las palabras en bruto raw words del manifiesto ciberfeminista del 91 y del bitch mutant 97 manifiestos y que cada una de las líneas tiene que estar compuesta de nueve palabras esa es la regla número uno después de la regla número cero y así se van por ejemplo intercambiando líneas pidiendo meter breaks o como se llaman estos espacios en blanco o cortar las líneas de un verso o meter cambiar palabras meter comas intercambiar líneas no sé si si quieran comentarlo tienen como un cierto tiempo y da un resultado un texto pues bastante extraño que es este que además a mí me gusta mucho que está como lleno de colores y lleno de señales ajá señales de diferentes marcas textuales que probablemente que son diferentes personas o diferentes ideas o diferentes momentos y pocas veces vi como pues estos ejemplos de lo que pasa en un taller de escritura creativa realmente como bien mapeado sin normalmente lo que harían sería quitarles todas las marcas y publicarlo ¿no? pero aquí como y eso me gusta mucho y es como también una especie de cuando la tipografía o las decisiones de voy a escribir con subrayadito y con esta tipografía y en boldo no sé qué no sé como que son gestos como estéticos y formales que demuestran como diferentes personalidades y diferentes como personajes que están interactuando en un mismo espacio virtual aunque nunca veas como no sé sus caras ¿no? lo que sea o quiénes son pero sí está ahí como una multiplicidad de identidades claro y desde la colectividad también se hace política ¿no? o sea es un instructivo para escribir un manifiesto ¿no? y entonces estás escribiendo a través de esta idea creativa de que selecciona estas palabras y no sé qué pero o sea también en la selección de palabras creo que está lo poderoso ¿no? de por qué estamos seleccionando estas palabras a partir de qué ideas o de qué fundamentos o de qué bases políticas o ni siquiera políticas sino a través de lo estético por ejemplo ¿no? y definir como decía Natalia ¿no? los colores y ahora le voy a poner una naranjilla ¿no? o lo voy a sobrayar rosa o sea me parece también muy poderoso y es como una especie de Frankenstein ¿no? que además me se acumula todo esto de la ciencia ficción llevada un poco a lo práctico porque siento que esta es una pieza que se ha convertido en un cuerpo vivo ¿no? por sí solo como no sé a través de la no sé energía que le han puesto diferentes personas ¿no? y como electrónicamente como que ya se empieza a convertir en algo que tiene su propia vida ¿no? dependiendo de cómo lo tome cada quien también o cada grupo de personas y y en eso que dicen político por ejemplo no sé hay una parte déjame encontrarlo creo que es la regla 10 que dice roba una línea de algún de alguna amada feminista poeta activista escritora filósofa científica lo que sea ¿no? y Néstor ¿cómo se llama? Anídala o con a Breakaway no sé estrictamente como ¿entiendes Breakaway? como darle un giro ¿no? así como y luego tiene ajá exacto y luego tiene esta parte que también me gusta mucho porque un poco este esta posibilidad política de lenguaje ¿no? dice localiza un verso que es débil que es la regla 18 hex a better ¿no? como hechiza uno mejor minando palabras o frases ahorita con esta pues necesidad económica del capitalismo contemporáneo de minar monedas ¿no? mina otra frase o o palabra que sea necesaria para el hechizo ¿no? y dice que sea solamente contigo o adyacentes dos versos y ten todo el tiempo que necesites y si es como un proceso bien puesto ¿no? como upside down la 21 por ejemplo agarra un verso en su bueno estanza es como todo ¿cómo le llaman a todo el grupito de versos? una estrofa ajá toda la estrofa la estaba buscando porque me llamó la atención que se repitiera tanto y también significa habitación aparentemente pero si es una estrofa y no sé también por ejemplo a mí algo que o sea yo sé que estoy haciendo relaciones un poco extremas pero esto de atender Hex también me recuerda mucho a una de mis escritorias favoritas o mejor dicho escritores o escritoras favoritas que es Gertrudis Stein y su poemario indescifrable que es Atender Buton ¿no? y toda esta pues este impacto que tuvo Atender Buton en una sociedad donde pues estaba Ulises y Joyce y toda esta pues literatura canónica del principio del siglo que era como autoritaria y brutal ¿no? y Gertrudis Stein hablando de cosas chiquitas de sus no sé de las cosas que guardan en los cajones creo que era un poco también este tipo de reacción ¿no? a un momento pero no sé si me estoy yendo mucho no también tiene que ver con la idea que ponían en el texto anterior de la corrupción y de corromper y de desestabilizar todo ¿no? y que o sea por ejemplo la idea de corrupción me voy a poner un poco histórica o sea viene desde la Biblia ¿no? o sea corromper significaba este la sangre que transgredía la justicia o lo que se entendía por justicia o la ley ¿no? entonces eso me parece muy poderoso porque ahora también por ejemplo vemos definiciones de Estado a partir de corporalidades y que dicen el Estado es un cuerpo este que está en descomposición y entonces tienen toda esta metáfora también del cuerpo de ok tenemos un cuerpo completo que es el Estado y pequeñas células que son los ciudadanos y ciudadanas y células infectadas y como cáncer por ejemplo que son este todas esas ciudadanos ciudadanas que corrompieron algo y entonces en ese conjunto están destruyendo al Estado y a partir de esa metáfora también se conforman metáforas de de las fronteras y me gusta mucho también esta idea porque justo lo mencionan ¿no? o sea el ciberfeminismo no plantea fronteras algo así decía ¿no? entonces creo que también va un poco por ahí entonces no siento que te estés yendo tan tan por otro lado caneca a ver vamos a a buscar cuál es el ahí está el que dice no es una frontera y justo creo que está en español ¿eh? sí no en catalán o en valenciano no sé UNS ah sí es cierto pero bueno lo entendemos perfectamente sí y a ver eso está muy interesante porque justo no sé estas cuestiones digitales siempre han tenido y Dorin lo sabe mucho mejor que yo pues este problema con las corporalidades reales ¿no? pero tenemos un mundo como es aquel que viene desde este manifiesto o sea desde el 91 donde ya estas corporalidades en vida real o fuera de de la pantalla o fuera de del teclado están completamente asociadas con estas corporalidades dentro de lo digital ¿no? y un poco eso también implica y es un poco de lo que a mí me gusta del ciberfeminismo por ejemplo aquellos manifiestos del del internet ciberfeminista que muchas veces lo que están diciéndonos es necesitamos la no sé por ejemplo ser anónimos porque el anonimato es lo único que nos puede defender en contra de los poderes de la reacción no sé del patriarcado ¿no? y tenemos pues todo este este mundo generalizado donde están intentando acabar con el anonimato y luego también el anonimato es utilizado para molestar de formas muy violentas a activistas feministas y ese tipo de cosas entonces creo que estamos en un mundo donde no sabemos bien hacia dónde vamos pero tampoco creo que tengamos muchas opciones pero creo que por aquí este tipo de frases ¿no? siguen siendo ¿no? rupturing de symbolic from within siguen siendo como bien importantes corrupting de discourse claro siento que es como dejar de privilegiar de nuevo todo lo que es no sé como súper pulcro y súper organizado la súper alta definición para dar espacio a otras variedades ¿no? como a otras manifestaciones a otras posibilidades y sí justo porque justo creo que lo lo hiper ordenado y lo hiper así el hiperrealismo pues ya como de panóptico vigilante pues sí es eso como que esta higiene hiper higiene es lo que permite el control y la vigilancia ¿no? y tener todo registrado en bases de datos para pues como perpetuar estas estructuras y no sé creo que al final bueno yo soy un agente del caos soy como súper partidaria del caos porque siento que ahí es muchas veces donde se puede pues fermentar algo nuevo ¿no? y justo ahora que hablábamos como el cuerpo ¿qué decía? el cuerpo en decomposición del estado del estado no sé me acuerdo también de unos como vi ensayos de Boris que hablaba de que pensamos que el cuerpo se muere y el alma es lo que trasciende pero en realidad no sabemos como qué pasa con el alma de alguien que muere y el cuerpo evidentemente pues tiene otra vida ¿no? o sea se sigue transformando se sigue fermentando y creo que no sé como que también siento que algo muy pues feminista de alguna forma no sé si lo que estoy diciendo es bueno no importa pero como esta esta cosa de aceptar también la muerte de las cosas ¿no? porque siento que también es esta cosa de vivir como también fantasía como cyborg de de así hacer humanos como genéticamente impecables que duren para siempre y que no mueran también es una cosa de bueno y en la vida eterna y perpetua y ultra higiénica y ultra sofisticada no sucede la muerte y no se fermenta no se vuelve a como no sé a recomponer no se hace composta no se hace composta y justamente ajá creo que justamente también estábamos viendo eso creo que lo dijimos un poquito antes de empezar la grabación por ejemplo esta este lenguaje de diferentes autores ¿no? Otter Kaines creo que tú no nos dijiste Natalia una clara referencia a Donna Haraway ¿no? y creo que por ejemplo aquí todo el tiempo está hablando de cosas en descomposición por ejemplo Bridget Corral ¿no? y o las escenas que estábamos hablando ahorita antes sobre permafrost y ese tipo de cosas sí está todo el tiempo ¿cómo se llama? teorista entre la destrucción y la creación y un poco no sé a mí me gusta mucho que empiecen esto también es como muy muy ñoño pero a mí me gusta mucho que empiecen con las hijas de la furia ¿no? porque las furias son este estas no sé si son diosas o son semidiosas no sé cómo las llamarían en el antiguo Grecia pero las furias son muchas no son una a diferencia de casi todos los dioses y casi todas las diosas femeninas en Grecia son variedad y multiplicidad y las furias por ejemplo aparecen en Medea ayudando a Medea a Medea para matar a los hijos de Hazón y las furias son este como pues estas como personas mitológicas que vengan sobre todo a las mujeres de los hombres pero también en teoría de medios modernos y este es Alexander Galloway Alexander Galloway dice que la forma de mediación que nosotros tenemos en internet son de furias ¿por qué de furias? porque son flujos incontrolables porque son pluralidades y multiplicidades y a diferencia de de las otras formas de mediación por ejemplo a la televisión o el cine donde hay un discurso autoritario que nosotros recibimos sin respuesta el internet nos permite esta mediación descontrolada y no tan no tan vertical un poco más horizontal donde nosotros podemos digamos cambiar modificar reformar y un poco me gusta mucho porque creo que que no sé que el rescate moderno de las furias y el internet a mí me me hace mucho sentido porque en cierta manera hasta lo vemos el internet es furioso es rábico es violento como pocos lugares pero también podría ser un lugar perfecto para esconderse o para generar nuevas formas de comunalidad o de asociación y creo que prefiero mucho más esa lógica a pensarlo bajo la noción del prosumidor o la prosumidora que es una cosa terrible es productor y consumidor a la vez ¿no? si no 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 que miedo tengo hay parte de la presentación de esta pieza bueno esta pieza la pueden ver en los proyectos de BNS Matrix está hay muchísimo material está el texto están estas fotos de las presentaciones en vivo es un manifiesto un performance una publicación y un video tiene pues este está la colaboración o el proyecto colaborativo de escritura el performance que fue en el FilmFlex y la publicación en Runaway aquí también pueden bajar los archivos a mí me encanta eso y creo que Dorín podría hablar más de eso ¿no? esa cualidad de una página web para bajar un archivo como un PDF es muy bello y después hay un artículo en Dacet pero entre las cosas que yo quería hacer con ustedes yo tengo aquí el video de la lectura ¿no? y les pasé unos cuantos bueno les pasé el texto y no sé si quisieran leerlo podemos ver un poquito de la lectura igual también estaría lindo quizás ser como con la parte visual una lectura en voz alta muteando al video original sé que les encantaría a las Venus Matrix hacer tal cosa ok o sea ponemos el video y que ellas lean sobre el video muteado me encanta sí además creo que el audio de esto es complicado no sé si antes que nada no sé si tengan dudas como del orden creo que se los pasé seguidito pero no sé si el Google Mail me deja me dio el orden que en las cuales las tomé y tampoco no sé si quieren leerlo completo podemos leer ¿cómo? o sea sí llegó seguido ah ok y bueno el libro es este ya sé que ni se ve esperen no sé porque también la otra cosa creo que no lo hemos comentado es un poco hay una fuerte tendencia en el arte internet bueno en el ciberfeminismo hacer manifiestos no sé yo creo que con Mónica de Pote yo he hablado mucho sobre ello y yo la verdad no podría hablarlo más creo que Mónica nos podría decir sobre los manifiestos en general y los feminismos yo no sé pero no sé si ustedes Natalia Dorin o Itzel tengan alguna opinión al respecto porque sí siento que hay muchos y hay no sé también hay casi siempre los manifiestos son políticos y creo que es por algo este es el libro donde está traducido el texto de las BNS Matrix y pues hay textos desde Rosy Bardotti Sadie Plank hasta textos más latinoamericanos lo cual es un poco un alivio porque volvemos pero en general casi todos son europeos y bueno puedo poner la pantalla o no sé si quieran ¿cómo? ¿quieres empezar? o sea la idea de los manifiestos sobre todo en los movimientos políticos tiene que ver con el posicionamiento justo del movimiento de las personas que están involucradas o sea eso es hacer público tu posicionamiento y decir estamos paradas parades parados creo que te perdimos un poco Itzel bueno eso pues esa idea del manifiesto de hacerlo público desde el posicionamiento del movimiento social y es que creo que también es bien interesante porque pues también es un poco dar voz y enunciar yo sé que son concepciones muy básicas pero creo que es bien importante bueno no sé qué quiere empezar ay no me salí sobre todo porque es como bien interesante llamar a a un poema a una obra de internet o por lo menos en los cánones artísticos normales yo siempre pensaría que por qué no pero pues bueno uno que viene desde la literatura lo ve así pero chance es como raro y sobre todo cuando ves que una obra de arte es un pdf hecho en un laboratorio grupal y no sé yo supongo que a mí me gusta darle mucha importancia a estas cosas que parecerían más residuales que que súper bien hechas y súper desarrolladas pero creo que a mí personalmente este manifiesto se me hace eso una de las cosas más inteligentes que he leído mucho tiempo sí está sí sí es muy bello como que todo el lenguaje que usan y la forma no sé también siento que muchas veces el collage y más como el cadáver exquisito como esta suma de de sinergias que se van así entrelazando en un como con una misma dirección más o menos o desde no sé como distintos contextos siempre suma mucho a lo que una sola persona podría estar haciendo como con pretensiones de sí voy a hacer una pieza de arte ¿no? como que no sé sí bueno creo que muchas de las piezas de arte en internet tienen un proceso colaborativo muy fuerte creo que todos los artes son colaborativos esta idea decimonónica del autor sobre todo autor porque normalmente no pasa con las autoras como en su castillo haciendo la obra maestra del siglo y bla bla pues eso es más ficción que nada ¿no? claro ¿quieren que yo comience? sí sí ok esto es esto es más difícil para mí pero pero venga un hechizo con ternura para el antropoceno uno nosotras las hijas de la furia congregamos un círculo de ensambrajes enolálicos provenientes del futuro pasado cripto ceno grich y gut tendría que haberle puesto es una buena introducción de todas formas bueno nosotras las hijas de la furia congregamos un círculo de ensambrajes enolálicos provenientes del futuro pasado grito ceno grich y gut para codificar un hechizo con ternura para el antropoceno una ocupación cargada a través de lugares maletas gnósticas espaciales son propulsadas hacia adelante en una historia plagada de medias vidas tóxicas y cáscaras vacías para resaltar sus finales y crear comienzos un billón de máquinas conscientes mueren por las quemaduras causadas por los destellos de sus pantallas succionadas por un vórtice de retinas de oro rosa un movimiento de parentesco está siendo construido en los huesos del corán blanqueado perlas de sangre helada tántalo de ilustrado y minas abandonadas no es artesanía las tierras y los cuerpos aceleran sus magias misterial abriendo el apetito de un nuevo clima radiante contra el rapto el ángel garabatea más rápido la historia tiene alas de promo ardiente dos mis criaturas mudan su particularidad y caminan en las pieles y las tripas de otros parientes se vuelven innombrables hablas de la metamorfosis de las tórtolas en monos sin consecuencias la simulación tiene sus límites su corona de serpientes si sea los chacales del caos cesar de 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 cistir ella grita la caída de sus alas de las alas caídas color escarlata y ella ladra están durmiendo los vándalos en el software envueltos en el terror la subrazón amarrada conquistan y sondean convirtiendo a los agentes de vigilancia corruptos pegajosos como orugas en un hipermotor una voraz tormenta construye el cielo se estrella contra el mar nos escuecen los ojos y nuestro cabello está lleno de arena pánico lodo y polvo muy fino 3 mutando a través de permafrost derretidos y terrenos informáticos bandidos ropesando y tartamudeando no a la utopía sino a la ectopía el contagio de la fiebre mesosférica retroalimentándose se fusiona con la cálida garganta ventilada del puro artificio perpetuo emitiendo una cautivadora llamada desde el filo intrusos tramposos acechan la llanura abisal engañándonos con sus brazos lúdicos la naturaleza del gusano marino transmite lo terrestre y lo subterráneo el sistema emergente turquesa de hija porque sigue en otro pedacito este creo que ahí si no están ordenadas porque esa número si no están termina con la tres creo que es la última la de las penúltimas imágenes que dice escapando de escapando de escapando de vertederos de larvas verdes en lenguas de fuego cantando lo imposible para atraerlo al ser cantando nuevos devenires no superman cuatro con nuestros familiares de los que también nos hemos convertido en familiares al serralla zorro pez ciego tiburón lagarto abejas mecanizadas y hormigas doradas y aquellos sin nombre que enjambran en nuestra carne un bestiario de nosotres se convierte en un fastidio colectivo un motor de diferenciación para adivinar las debilidades y esculpir grietas ecológicas biológicas exológicas en las seis torres estreadas de la bestia nosotras las sirenas sin perdón calculamos una geometría fluida de la polipovocalidad del clítoris somos el virus transformado los castillos del coño coronando cacareando el nuevo desorden mundial el discurso de los cisnes con lenguas rosadas de abyección sondeando el templo visceral nosotras hablamos al desprendimiento de los glaciares decimos aún somos el coño del futuro infiltrando perturbando propagando corrompiendo en una poética de locura goce y malestar el código del fluido viscoso persiste nuestra mucosa aún más hostil infieles hasta el final poneos a la mebre en el altar mercenarias 5 no hay ellos solo nosotras las malignas perateando tus impecables lenguas mientras tú te reclinas en la playa en la cálida playa azul de plásticos micronizados en las brisas atómicas llevando zapatos litorales y una segunda piel de medianoche tan natural cuando te despiertes la red neuronal por un accidente en la frontera se comerá las tristezas del planeta la tierra no tiene género no es nuestra madre no es hembra no es cortada penetrada quemada viva la tierra es una complejidad sin género que no va a cuidarte va a aniquilarte llorad llorad se recoge lo que se siembra 6 la progenie ectogénica del cyborg declara desde las bocas abiertas de los respiradores volcánicos el derecho de todos a hablar como nadie en particular los océanos son pasadizos para espectralidades y ecologías oscuras abriéndose a lo imposible entidades abismales ah ok transforman nuestras mentes terrestres la turbidez empaña finalmente la causalidad no hay mapas del límite dice X así que el límite de los mundos está siempre con nosotros ahora y ahora y ahora aquí y en otra parte tenemos que ser valientes enérgicas y tenaces no podemos alejarnos de la lucha un perjuicio por siempre jamás adoptado 7 prosiguiendo a través de arterias vivas con maquinaria pesada duro metal armas brutales la barrera está rota la piel es fría y porosa la piedra se evapora en humo todas las cosas improbables suceden los alces andan astas como cortinas y flotando en el éter un árbol cada párpado pesado pliega barro sobre mis pupilas un atardecer de hielo caliente besa mis sinapsis vengar las balas vengar la cuerda vengar los pólipos que besan y los minerales que duermen tiernamente antropoceno tiernamente venimos del coño moderno reconstituyéndonos en lo material a un lado u otro de la pantalla no más opacas que la piel de un río para aplicar la carne en virtualidad real convertirnos en el fuego jinetes gritando en la espiral hacia la singularidad camina conmigo y encerrada vuestros hijos y vuestras hijas es la perra mutante partenogenética turquesa sistema emergente turquesa deshija turquesa de la muerte del gran papá la preciosa rata mapeadora de acceso está fuera de control ella es el destello sociópata en el pico pétida con ramos de flores tierras extrañas y mercancías de conflicto después de que los núcleos de datos se hayan derretido y las venas de las salinas se hayan secado estaremos más allá de la locura y humanos y no humanos a salvajades sin refugio y ser quieres leer 9 las máquinas deben pervertirse reinstrumentalizarse redistribuirse el servicio de las aves desmonarquizar los castillos coronar a los cisnes volar sobre nuestros pies hacia una nueva naturaleza terminadoras quitadle el trono de la unidad central gran papá el coño moderno entiende las malicias secretas hacia la igualdad entierra el virus en las profundidades del cero dentata todavía tiene divisas por siempre bitcoin mi sistema flota está nervioso neuronas brillantes enjambrando atrapadas en el bombardeo estático del dron portador con un apremio extático una línea directa con la matriz lo familiar sucio bns matrix chúpame el código me encanta a mí también está increíble está súper lindo sí que no sé si podríamos pensarlo como un manifiesto será un manifiesto que es es una entidad muy híbrida sí es una entidad muy híbrida pero creo que o sea creo que parte de lo que está manifestando es la estructura ¿no? como no vamos a seguir la estructura tradicional del manifiesto porque justo eso es una de las cosas que estamos tratando de romper ¿no? como las estructuras lígidas entonces me parece pertinente que sea más poético y más como no sé explorativo quizás que un manifiesto tan evidente ¿no? como tradicional sí creo que lo que dice Natalia tiene mucho sentido ellas mismas dicen que están congregando un círculo de ensamblajes enolálicos provenientes del futuro pasado y es lo que a mí me interesa ahorita ¿no? cripto seno glitch y gut o sea sí nos están diciendo que no van a ser algo tradicional ¿no? porque pues cripto significa encriptar algo o sea mandar un mensaje escondido el glitch tiene que ver con la con la no sé con la deformación de cosas digitales lo seno significa pues cualquier cosa que sea extranjera y gut realmente no lo sé pero no sé si son guts como ¿se entiende normalmente? ¿como agallas? ajá sí como visceral ¿no? ajá entonces no sé según yo sí vendría y además o sea esta pregunta sí es manifiesto no sé es una buena pregunta yo creo que sí se puede leer así o sea como dijo Natalia también esta idea de romper y de quitar todo lo canónico hegemónico lo que entendemos por manifiesto ¿no? o sea el manifiesto no sé comunista por ejemplo que sí es súper rígido y tiene como cierta estructura que 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 justo siguen muchos manifiestos ¿no? y este manifiesto obviamente no y rompe todo eso y dice ok nosotras vamos a hacer nuestro propio manifiesto a partir de esas resignificaciones y de de lo colectivo también ¿no? claro y creo que esa es parte de o sea eso ¿no? o sea como lo colectivo el fermento como todo esto que solamente surge a partir de pues como una mezcla muchas veces improbable de elementos que la constituyen ¿no? y que a veces justo en los espacios que son mucho más ¿cómo decirlo? pues sí como colocados en un discurso no necesariamente apuntando hacia lo femenino pues pareciera que hay una tendencia de erradicar eso y de puntualizarlo ¿no? y siempre tener la última palabra frente a algo ¿no? frente a una idea frente a una tendencia frente no sé como una noción generalizada también de cómo vamos a abarcar o cómo vamos a encarar el porvenir y creo que aquí más bien es una cosa que reconstituye eso y justo por eso preguntaba o sea como que me preguntaba un poco si esto sí efectivamente podría ser pues un manifiesto porque a mí me parece que es una cosa que va más allá ¿no? creo que a mí los manifiestos siempre me han parecido sobre todo desde el área de lo artístico como algo que a la hora de etiquetar limita y por lo tanto oprime a quien no puede valerse de esas características impuestas ¿no? esto es lo que sí es y eso que no es no tiene cabida aquí ¿no? no es digno de no pertenece a y creo que aquí hace todo lo contrario entonces no sé creo que justo eso es algo que me gusta digo sobre todo esos posicionamientos más generalizados de esta creación de manifiestos desde el ciberfeminismo porque creo que al final terminan siendo esto otro ¿no? no te voy a decir qué es sino lo que puede ser y eso no quiere decir que quien no quepa esté erradicado ¿no? está más bien apuntando hacia otra cosa y eso me gusta un montón pues de la apertura de las posibilidades claro es una vocación tierna ajá también como funciona un poco este pues esta página ¿no? de VNS Matrix que es como es una especie de hipertextualidad también ¿no? como una cosa te lleva a otra y es como esta cosa que se va ramificando y se va abriendo como pues sí como más tentaculosa que que así de esto es no sé como suprematismo no sé rígido es que sí yo también creo que hay un no sé chance estaré utilizando una palabra mal pero esta cuestión de discurso o sea de que pueda haber diferentes cursos de un río y no estrictamente uno solo sino una variedad y no sé por ejemplo los cursos de los ríos siempre varían y siempre se mueven por diferentes partes y cambian o te llevan a diferentes lugares porque creo que el lenguaje y las palabras aquí yo sí creo que hay mucha política y la podríamos como analizar chance nos tardaríamos mucho tiempo pero sí creo que hay un discurso muy fuerte políticamente sobre la tecnología sobre el género o sobre nuestra propia vida cotidiana y nuestros usos de desastres hacia el planeta tierra pero también como lo hacen en una especie de poema en un lenguaje muy onírico muy como de la ciencia ficción o también te deja muchas interpretaciones y mucha profundidad que chance el problema del discurso al estilo el manifiesto al estilo el manifiesto político es muy el nombrar cosas precisas y exactas e inamovibles y chance esto es todo lo contrario es algo que que es mucho más viscoso y fácil y difícil de capturar lo cual creo que es muy interesante creo que con eso justo podemos ir hacia ya nuestra área de confusión y cierre en torno a pues cuál es esa capacidad del poder también del lenguaje ese lenguaje mutante que también ahorita pensaba en este gesto de traducir la imposibilidad de traducir ciertas partes o ciertas palabras también abre otras posibilidades porque de por sí en su estructura digamos original o en su estructura participativa en su versión acordada como final pues sigue siendo mutante es decir esto sigue ahí y sigues pudiendo colocarle elementos o señalar elementos y además aquí también está lo otro que es muy fuerte que no estaba en el texto que leímos pero aquí sí 2016 anti copyright lo que también te están diciendo de inicio que puedes pues hacer sugerir cosas modificarlo copiarlo pegarlo ampliarlo creo que a mí en particular es algo que me parece muy hermoso del internet o sea sí es como ya no sé como una frase por la que vivo ¿no? pero pues es que todo sí está en un perpetuo estado beta sí está y o sea no está en un formato final 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 punto final o sea siempre está como en un lujo constante incluso cuando ya se llegó como a su diseño final por decirlo de alguna forma ¿no? no sé o sea como esa posibilidad de colocarle en diferentes temporalidades y cómo puede pues sí navegarse eso o sea como queramos decirle pues de manera ubicua ¿no? pues me parece muy sí muy hermoso como de esta entidad en en eterna construcción y no sé pues yo por ejemplo aquí en la parte donde citan a Laurie Anderson también se me hace bien duro que es el la parte 3 porque además empieza con estas screenwork through melting permaforest y me recuerda mucho que que un poco el disco de Laurie Anderson que se llama Big Science pues se está hablando de esta destrucción de Estados Unidos a partir de las nuevas formas de producción económica entonces también no sé creo que la cantidad de referencias y la cantidad de vaya de aristas que nos podría llevar el texto es muy bello ¿no? y por ejemplo lo que estábamos hablando antes de insertar información radical en el en internet ¿no? creo que todo el tiempo están pensando eso de chance de no podemos transformar el mundo pero si vamos metiendo estas semillas radicales de pensamiento o de lenguaje pues que eliminarán cosas o ese es el ¿sí? Sí, como no sé no sé bien cómo se conecta pero como que ha sido un pensamiento recurrente durante la plática que no sé me recuerda como estas piezas de Pinar Yoldas que trabaja como con los plastíboros y no sé como que vemos estas masas de plástico así continentales en medio del mar y es como oh basura pero también no sé a mí me hace pensar como en el caldo de caldo primordial en el que se está convirtiendo esa cosa y como los tipos de vida y lo que sea que van a salir de ahí como esta no sé siento que este texto es una especie de caldo primordial también como una isla de de cosas que fueron acumulando y como y no sé siento que es una manifestación igual de ideas que como que ya son ideas colectivas globales desde no sé como la gente que somos usuarios ¿cómo se llama? cibernautas ya tenemos como muchas nociones que nos atraviesan sin que quizás nos demos cuenta de no sé y por mucho que nuestros contextos puedan ser diferentes no sé como que nos habitan y nos habitamos unos a otros como desde posiciones globales como totalmente así que no pensarías que hubiera conexión entonces como que todas estas así oleadas digamos supongo de conceptos y como nociones de lo virtual e incluso del ciberfeminismo no sé siento que aquí como que se amalgaman un poquito en mira si tenemos todo esto en común y si tenemos todo esto que decir creo que ajá y creo que eso complementa mucho lo que nos decías Natalia de que al fin y al cabo este texto es muy hipervincular y la página de BNC Matrix y yo creo que en general poderosa de chance es una cuestión muy exagerada decirlo pero creo que el pensamiento es un completo hipervínculo que todo el tiempo se va se le van añadiendo o restando ideas o posibilidades incluso lo que significa BNC que es como vagus nerve stimulation que según es como una ajá como estimulación como neuronal supongo para que para evitar que las personas tengan como ataques de epilepsia y cosas así entonces no sé se me hace súper bonito que se llame así porque es como no sé como que si es un rayito de esperanza como de vamos sigue así resistiendo lo que sea me encanta también la o sea en el sentido de lo que decía Dorín de la posibilidad de la inacababilidad de la pieza y de todo el discurso en general y del manifiesto que siempre se está construyendo y que se construye a partir también de la idea de la colectividad ¿no? ojalá sea para allá a donde estemos yendo con estas no sé nuevas narrativas ¿no? y no nuevas porque se estén iniciando ahora sino porque se pueden potenciar y de hecho llevar a cabo ahora no sé pues nada creo que igual con eso no sé Canek si quiere sumar algo más como para cerrar nuestra navegación no sé más bien no sé si Natalia o Itzel tengan algo más que comentarnos no pues gracias más bien la charla estaba pensando también en la imagen de los pájaros porque estaba leyendo estaba leyendo a Terry Tempest Williams ¿no? de como la metáfora de las mujeres como pájaros y que justo se retoma mucho aquí también y de la idea de Parvada y lo que decía ¿no? de la colectividad y a partir de como esa colectividad se hace política me parece muy poderoso también acabar con esos mercenarios colocados eso sí muy con os muy redondas es muy bonito lo que está subrayado lo de we birds pick porque además bueno es que yo creo que ahorita que decías de dónde venía la idea de los pájaros yo estoy casi seguro que es de o sea que si les mandas un correo te van a decir que sí ¿no? un poco creo que todo el tiempo están diciendo que esto lo construyeron a partir de sus propios manifiestos y de las palabras de sus teóricos teóricas favoritas entonces creo que sí se podría hacer esta o sea sí le daría bastante solidez a la idea y no sé creo que eso es bien bonito sobre todo la poesía creo que la poesía está todo el tiempo hecha pues de retomar ideas de otros y es chance vano pero creo que nadie escribe poesía si no está leyendo poesía y creo que la poesía o sea escribir poesía depende de que uno quiera no sé lees mucho y terminas queriendo chance añadir algo o tener una idea a partir de lo que lees pero creo que casi siempre es es como ir hipervinculando cosas en tu cabeza como un feedback loop como que exacto se sigue no sé como ciclos de información que va y viene o de ideas que van y vienen y se complementan y se complejizan y se sintetizan así y se encriptan y se glitchean y se glitchean y así al infinito bueno a una parte infinito pues muchas gracias Itzel Natalia por su tiempo y pues por compartirnos también esta lectura desde la pantalla y pues con algunas ideas que sin duda me llevo también para otras navegaciones y como la forma en la que abordamos también ciertos temas y muchas gracias a ustedes por la invitación y la compañía digital siempre es un placer cotorrear con ustedes pues esperemos que esto nos libere pronto para reencontrarnos fuera de la pantalla también y pues nada muchas gracias también gracias a quienes se conectaron el día de hoy y pues estaremos por ahí también respondiendo comentarios preguntas y demás y pues nada nos vemos en la siguiente navegación guiada nos vemos nada más gracias gracias gracias